Como parte de la lucha que libran a diario las autoridades nacionales contra la evasión fiscal, oficiales de la Fuerza Pública decomisaron un cargamento de licores presuntamente contrabandeados desde Panamá. El cumplimiento subo a cargo el personal destacado en Cotobrus, el cual estaba realizando un control de carreteras en la localidad de Lourdes de Zambito, ya que esta, al igual que otras vías de dicho cantón, es utilizada frecuentemente para traficar todo tipo de mercancías ilegales. En este lugar, los oficiales revisaron un automóvil procedente de la frontera con Panamá, el cual era conducido por un costarricense de apellido Bogantes, quien no presentaba ninguna documentación que lograra comprobar el debido pago de los impuestos de la mercadería que transportaba, además de no contar con los permisos sanitarios correspondientes. Dada la evidente infracción a ley tributaria, así como sanitaria, la mercadería consistente en gran cantidad de cerveza, rones, whisky, volcas, aguardientes y cremas, fue decomisada y puesta la orden de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.